El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado la puerta abierta a una posible retirada de las sanciones contra Irán, tras sugerir que podría reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, en la próxima Asamblea General de la ONU, en una aparente distensión. Trump ha considerado que Irán es un país totalmente diferente al que era hace dos años y medio cuando llegó a la Casa Blanca. Rouhani, por su parte, ha insistido este miércoles en una conversación telefónica que ha mantenido con el presidente francés, Emmanuel Macron, en que el diálogo no será posible hasta que Estados Unidos retire las sanciones contra Irán. En la misma línea, el embajador iraní en la ONU aclaraba horas antes de la dimisión del asesor de seguridad nacional, John Bolton, uno de los cerebros de la política de Washington sobre Teherán, que no empujará a Irán a reconsiderar hablar con Estados Unidos.